Música 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 Ey, los dos los traes acá, mira a esta chit, mira a esta chit Música 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 Mira, mira Música PLUS Teletiere Música No ha hecho nada Uuuh, somos una mierda latinoamerica Literalmente somos nefastos, todos fallaron todos oh my God La solo que uno ¿Pero era? Hasta le llamo a la de Leory Oh... Oh, eres malísimo, weón ¡Ay, pero qué idiota! Uy, chetamane, veo temblor Veo temblor Uy, se viene, ¿se viene para acá? ¿Empezo? Ah, me la creí Cacha, te hice un video de tu play recién lo subí Yo me había puesto feliz ¿La hago yo? Ya, la primera que sale es mi novia Ninguna es digna Claramente ¿Quién se merece este bombón? Muchas gracias por prender Me encanta saber cuando me llega la notificación Me pones muy feliz Me alegras mucho mis días No estoy mal ni te imaginas Gracias por todo focho Adiós, idiota Y ahora los matamos No soy muy bueno para el League of Legends Ojito, que se me va a play ¡Ahí soy muy bueno para el League of Legends! ¡Soy buenísimo! Oye perro, perro, perro Oye perro O sea po weén Yo entendí estas situaciones de la vida Minion block Ah, ya estoy re tilfio ¿A quién le pegaste? ¡Oh no puedo pasar! ¿No puedo pasar? ¿Porque le pegaste como a la muralla o no? No, al micrófono le pegué De seguro lo rompí ¿Me escucháis? ¡Alo, aló, aló, aló! ¡Ah! ¡Qué paja! ¿Por qué siempre tienen todo? ¡Es flipante! ¡Ya! Quiero matar weón ¿De qué se te consiste de carrete para X? El de... ¡Ahí se tocó, pupú! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La pared! ¡Jajaja! Oye weón Casi te sale weón ¡Jajaja! No, el coche se buggeo ¿Se le iré le afuera? Tiene flash, tiene flash el trech Mira, mira, me quedo parado Chuch Lo meto a la tarra, lo meto a la tarra ¿Por qué se quedaste parado? ¿Por qué es tan imbécil? Ay, que barfano Buen Bueno, acabo de bajar Y mi abuelo me dijo Buenapo, guatón careputa Puta mi familia Y de repente le contamos la anécdota de que Todos los weenes, todos acá en el Discord me decían Cara de puta cuando tenía el aro Porque tengo cara de mina y con el aro parecía Cara de puta, po weón Y se cago la risa y le gusto la anécdota Porque el otro día bajé en la mañana Y me dijo, guatón, cara de puta Después la sera de la vida Vamos a subir a 6 acá Subimos la R Y nos vamos Oh my god Go home kids No hay chance No hay chance Que me haya pegado eso Puta madre Joder mierda ¿Cómo pegó eso? Barrax está trabajando conmigo Necesito que por favor vayan a ese link Y se registren con ese link Se los ruego, por favor Barrax está tirando la money Y la página es súper buena, se las muestro Acá sale cuánto porcentaje de winrate tienen En la última semana Los campeones más usados Pueden ver sus KDA, sus winrate El mejor campeón de la semana Cosa que pueden ver con qué campeón sube más de elo Las últimas partiditas Ah manda, 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 manda Acá a la derecha le salen consejos Acá le muestran consejitos De qué le falta dependiendo estadísticamente hablando De lo que tienen acá Onda, por ejemplo Yo me muero mucho Soy un fracasado Lo sé Y Barrax me aconseja Y yo tengo que dejar de hacerlo Acá Pueden ver Onda, estilo Stat de LLA Onda, daño a campeones Súper Súper estadística Más Concreta Este link Va a llegar platita Van a ayudar a Barrax La página está súper buena Así que denle una chance Bueno, que de verdad que Es cómodo